Las dos películas que forman parte de cine en el Canal del Congreso, una mirada con compromiso social esta semana son ¿Qué sueñan las cabras? y Morir en el Golfo. Conozcamos algunos datos sobre ellas. ¿Qué sueñan las cabras? es un documental que, además de invitarnos a reflexionar, despierta las ganas de visitar la Mixteca de Oaxaca. Integrando la música, la religión, las vestimentas y los paisajes, nos da acceso a la vida de los pastores en su convivencia de meses con las cabras destinadas a ser sacrificadas, para cumplir una tradición de pueblo que lleva más de 400 años. Se trata de una tradicional matanza, en la que participan familias enteras y donde la preparación de la carne y el aprovechamiento de pieles son de lo más interesante. ¿Qué sueñan las cabras? es un título nacido de la pregunta espontánea pero filosófica que se hace uno de estos campesinos. Morir en el Golfo es un drama protagonizado por Blanca Guerra, Carlos Cardán y Enrique Rocha. Relata el conflicto de intereses económicos entre el ambicioso matrimonio Santana y Fito Uscanga, un cacique aferrado a adueñarse de tierras con fines turísticos. Ante la injusticia habrá una dura respuesta ciudadana. Todo lo ocurrido en esta ficción denuncia la avaricia, la corrupción y la violencia persistente en muchos pueblos. Esta ficción se filmó en 1988 capturando locaciones que tal vez podremos reconocer, de Villahermosa, Teapa, Tapijulapa, Tlacotalpan y la Ciudad de México en las colonias Roma y Condesa. El director de Morir en el Golfo es Alejandro Pelayo, actual director de la Cineteca Nacional.